Este es el caso número 1, mujer de 31 años que cursa con amenorrea hace 3 meses, pérdida de peso de 7 kilos a pesar que su apetito es normal, intolerancia leve al calor, sudoración excesiva, tolerancia al ejercicio ha disminuido progresivamente, antes corría 5 kilómetros 3 veces por semana y hace 3 meses ha disminuido la distancia y la frecuencia de sus ejercicios, recientemente ha notado temblor de manos y dificultad para escribir, tiene antecedentes de madre con hipotiroidismo, padre con dislipidemia y cardiopatía coronaria y abuela con diabetes, esto es alta carga cardiovascular. Presión arterial 130 sobre 50, frecuencia cardíaca 120, paciente adelgazada, ansiosa, piel caliente, sudorosa y húmeda, cabello fino y quebradizo, párpados retraídos, glándula tiroides aumentada de tamaño moderadamente 2N, difuso con soplo audible en el óvulo derecho, ruedos cardíacos rítmicos y un soplo sistólico 1 sobre 6 multifocal, temblor de manos, reflejos osteotendinosos incrementados simétricamente y leve debilidad muscular proximal en extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más apropiado en este caso? Entonces como verán, es una mujer joven con baja de peso y apetito conservado, eso siempre nos debe llamar la atención cuando tenemos un paciente cuyo apetito está normal o incluso incrementado y empieza a perder peso, es probable un hipertiroidismo que es un paciente catabólico, no hay gran catabolismo a nivel celular. Y hay otros signos también de hipertiroidismo, ¿no? Miren acá está la diaforesis, disminución de tolerancia al ejercicio, tremor, temblor de manos, taquicardia al reposo porque no hay ningún dato que nos diga que este paciente está realizando ejercicio, ¿no? Es una taquicardia en reposo, eso también nos debe hacer sospechar en dos cosas, hipertiroidismo o neuropatía autonómica del diabético. En el diabético, la taquicardia en reposo es uno de los signos precoces de compromiso neuropático de tipo autonómico. Adelgazada, cabello fino, párpados, glándula tiroides también está aumentada de tamaño. Cuando esto se llama bocio, incremento del tamaño de la glándula tiroides, se llama bocio, ¿no? Entonces cuando enfrentamos a un paciente con bocio, hay que ver si ese bocio es nodular o es difuso. Y mira, acá nos dice que es difuso. Esta medida de 2N es una medida arbitraria que se usa por convención para graduar el tamaño de la tiroides, ¿no? N generalmente es la falange distal del primer dedo, ¿no? El dedo pulgar, la falange distal, ese es un N de cada paciente, ¿no? Entonces, las veces que se incrementa el tamaño de la glándula, diré 1N, 2N, 3N. Por encima de 3N es un bocio grande, bocio severo, que se puede ver a simple vista y a distancia. Ese paciente con bocio severo ya requiere manejo con yodo radiactivo, como lo vamos a ver más adelante. Hay un soplo sistólico multifocal, también esto es característico. 1 sobre 6 de baja intensidad multifocal es un soplo funcional. No solo se ve en el hipertiroidismo, sino también pacientes con anemia severa, hemoglobina menor de 7. Hay compromiso miopático, hay un compromiso muscular en el hiper, generalmente es de causa, o perdón, de predominio proximal. El paciente tiene incapacidad de subir a la camilla para poder examinarlo, incapacidad de subir escaleras. Entonces, un paciente con síntomas y signos de hipertiroidismo, ¿no? Acá nos ponen varias alternativas. ¿Por qué nos pondrán embarazo? Miren acá ustedes amenorrea, ¿no? Lo primero que siempre deben pensar cuando una paciente mujer viene con amenorrea es descartar embarazo, ¿no? Por eso es importante preguntar la fecha de última regla. Es por eso, ¿no? Acá no podemos plantear embarazo, pues es una paciente con amenorrea y pierde de peso. Más bien el embarazo empiezan a ganar de peso, ¿no? Muy bien, después el resto de alternativas sí son problemas de tiroides. Entonces, una vez que hago el diagnóstico del síndrome de hipertiroidismo, porque es un síndrome, tiene múltiples causas, luego es ver si determinar si este hipertiroidismo es primario o secundario. Miren, en todo el capítulo de endocrino siempre está este eje, el hipotálamo, hipófisis y la glándula periférica, ¿no? Y siempre hay una retroalimentación corta y una retroalimentación larga. Se dice que el compromiso es primario cuando afecta la glándula periférica. En este caso, por ejemplo, esto será la tiroides. Puede ser el ovario, puede ser la glándula supranal, etcétera, etcétera. Se dice que el compromiso es secundario cuando hay lesión a nivel de la hipófisis y terciario en el hipotálamo. Siempre hay una regulación estimulatoria del hipotálamo hacia el hipófisis y del hipófisis hacia la glándula periférica. Y hay una contrarregulación inhibitoria, ¿no? Cuando hay demasiada secreción de la glándula periférica, esta va a inhibir a nivel del hipotálamo y hipófisis para disminuir las hormonas a este nivel. Si estamos hablando del eje hipotálamo y hipófisis o tiroideo, si hay muchas hormonas tiroideas, T3 y T4, eso va a inhibir la producción a nivel de la hipófisis de la TSH, ¿no? La tirotropina. Inhibirá a nivel del hipotálamo la disminución del TRH, hormona liberadora de tirotropina. Y al revés, ¿no? Cuando se suprime por algún motivo la secreción a nivel periférico de hormonas tiroideas, eso va a ejercer una contrarregulación ya no inhibitoria, sino estimulatoria. Entonces, va a incrementar la TRH y va a incrementar la TSH a nivel hipofisial. Entonces, eso se cumple para cualquier eje hormonal. Entonces, teníamos el caso que esta paciente es una paciente hipertiroidea. El cuadro clínico siempre le da la hormona periférica, ¿no? Eso es lo que está dando. En este caso, esta paciente debe de tener T3 y T4 altas, que está dando el cuadro clínico de hipertiroidismo. Entonces, pero puede ser porque hay daño a nivel de la glándula, a nivel de la tiroides, o a nivel hipofisario, incluso hipotalámico, ¿no? Pero básicamente, cuando hablamos de estos síndromes de hiperfunción, básicamente es por compromiso hipofisiario o a nivel de la glándula periférica. O es un hipersecundario o es un hiperprimario. ¿Cómo voy a diferenciar? ¿Cómo voy a diferenciar clínicamente en este paciente? Lo primero, por criterio de frecuencia, cuando hablamos de hipertiroidismo, casi el 100% sin duda va a ser primario. Todo va a ser primario. Existen solamente dos enfermedades que son rarísimas que pueden dar un hipertiroidismo terciario. Un tumor a nivel, un adenoma hipofisiario, tumor hipofisiario productor exclusivamente de TSH, esa es una patología rara. Está dentro del síndrome poliglandural o síndrome de Smith, ¿ya? Ese síndrome de Smith, o sea, ni siquiera es ahí solo, solo un tumor productor de TSH, sino está aunado a otros síndromes poliglandurales, ¿no? Como es la insuficiencia adrenal, diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Ya vamos a ver más adelante esos síndromes poliglandurales o el otro grupo es las neoplasias endocrinas múltiples. Entonces, este síndrome de Smith es aquel que va a producir TSH y va a producir un hipertiroidismo secundario. Y la otra causa es la resistencia periférica de los tejidos a la hormona, a la TSH, ¿no? O sea, la tiroides es resistente a la TSH que está produciéndose a nivel hipofisiario, ¿no? De tal manera que se va a incrementar grandes cantidades de TSH. Entonces, son las dos causas de hipertiroidismo secundario. Pero son rarísimas. La resistencia periférica a la hormona tiroides es más rarísima todavía. Entonces, cuando estés frente a un hiper, sin duda eso es primario, ¿no? Sin duda es primario. Cuando la causa es secundaria, siempre hay que buscar dos cosas. Y esto es tanto para el hiper como para el hipo, ¿no? Hay que buscar uno, que haya síndrome de expansión celar. O sea, si es un... El ejemplo más claro es con el hipo, ¿no? Porque yo le dije, en hiper casi no hay problemas. Casi el 100% es daño a nivel de la glándula periférica. En cambio, en el hipo, hay el problema como... Porque en el hipo, si bien es cierto, la causa más frecuente también es el hipo primario. Pero más o menos está entre el 90 y el 95%. O sea, por lo menos hay un 5% de pacientes que pueden ser hipotiroidismo secundario, ¿no? Es diferente. Cuando hablo de hipo, sí hay probabilidad. Tengo 5% a 10% de probabilidad que sea secundaria. Cuando hablo de hiper, sí. Sin duda, casi todos son primarios. Entonces, ¿cómo reconocería cuando la lesión es secundaria o primaria? Es la presencia de este síndrome de expansión celar. Porque si es secundaria, estoy hablando que hay daño en la hipófisis. Y el compromiso más frecuente de la hipófisis es un tumor hipoficiario. Y si hablo de tumor hipoficiario, la causa más frecuente es un tumor benigno adenoma hipoficiario. Entonces, este tumor que crece acá, que es un espacio muy pequeño, y cualquier crecimiento a ese nivel va a producir este síndrome, ¿no? Cefalea crónica. Ahora, cuando el tumor crece hacia arriba, va a comprimir la dura madre, y eso por eso es cefalea crónica. Puede comprimir el quiasma óptico y va a producir diferentes tipos de alteraciones visuales. El típico, o la forma típica presentación es la hemianopsia bitemporal, pero podría ser cualquier tipo de alteración visual. Si el tumor, el adenoma, crece hacia las partes laterales, va a comprimir los pares craneales que están pasando por acá, y produce la oftalmoplejía. Va a haber parálisis del globo ocular, ¿no? Habrá incapacidad de movimiento ocular hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba, hacia los movimientos oblicuos, dependiendo de qué par craneal está alterado. Acá están los oculomotores, tercer, cuarto y sexto. Adicionalmente puede haber compromiso del quinto par craneal. Entonces va a haber oftalmoplejía, ¿no? El paciente puede haber por tosis parpedoral, compromiso del tercer par. También puede haber compromiso de las arterias carótidas, del seno venoso, también carotillo, que pasa por acá, y producir un síndrome que se ve, el síndrome del seno cavernoso, ¿no? Que no es exclusivo, el síndrome de un tumor hipofisiario, también puede darse en procesos infecciosos a nivel de cara o de cabeza en general, ¿no? A nivel de la cara, el germen pasa a nivel de estos seno venosos y se produce una trombosis del seno cavernoso. Lo mismo por compresión de este tumor podría producir trombosis del seno cavernoso. Y es muy parecido, ¿no? La trombosis, aparte de haber dolor, puede haber fiebre, porque generalmente la causa es infecciosa, hay oftalmoplejía por el compromiso de los pares craneales. Si el tumor crece hacia abajo, abajo están los esfenoides, va a horadar el esfenoide y va a producir rinorrea de líquido cefaloroquí. Entonces, si el paciente viene con un cuadro de hipo o hipertiroidismo, además de síndrome de expansión celar, entonces pues estoy frente a un secundarismo, un daño hipofisial. ¿Esto en qué caso se va a ver? Cuando el adenoma es un tumor grande, un macroadenoma. Y por definición, macroadenoma es un tumor mayor de ¿cuánto? 10 milímetros, ¿ya? Entonces va a ser efecto de masa. Un macroadenoma generalmente que va a producir efectos de lesión por hipofunción, ¿no? Va a comprimir los diferentes grupos celulares que existen en la hipófisis y produce hipofunción, hipotiroidismo secundario, insuficiencia coronar secundaria, hipogonadismo secundario, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa si el tumor es pequeñito? Un microadenoma menor de 10 milímetros, no hay síndrome de expansión celar. Entonces ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? Hay problemas ahí. Entonces, buscar el otro dato clínico, deficiencia de dos o más hormonas. Si la lesión es hipofisiaria, difícilmente se va a comprometer solo un grupo celular. Siempre va a haber asociado una insuficiencia supranal, más un hipotiroidismo, un hipogonadismo, etcétera, etcétera. Hay que buscar entonces cuadro clínico de otra insuficiencia. Entonces, esos dos datos clínicos me permiten determinar cuándo la lesión es a nivel secundario. Síndrome de expansión celar y el segundo es compromiso de dos o más grupos celulares. Muy bien. Entonces, en esta paciente, en esta paciente, no hay síndrome de expansión celar, ¿no? No hay ningún dato que me oriente que haya síndrome de expansión celar. Tampoco hay alguna otra manifestación clínica que me esté pensando. No hay datos de insuficiencia supranal, hipogonadismo, hipoprolactinemia. Prolactinemia, no hay, ¿no? Es aislado. Entonces, lo más probable es que estoy frente a un hiperprimario, ¿no? Un hiperprimario. Y cuando estoy frente a un hiperprimario, hay varias causas. Todas estas causas, ¿no? Puede ser de acuerdo si es un bocio difuso, ¿no? Este será un Greis-Váser. Entonces, recordaremos que la causa más frecuente de hipertiroidismo primario es el Greis-Váser. El Greis-Váser es una enfermedad autoinmune. Existen autoanticuerpos parecidos a la TSH que estimulan a los tirositos para producir las hormonas tiroideas y producir el cuadro de hipertiroidismo. Recuerdan ustedes que el que mantiene el tamaño de la glándula tiroidea es la TSH. Si no hay TSH, no hay boce. Entonces, ustedes podrán decir, pero si el hiperprimario aumenta T3 y T4, entonces eso ejerce un efecto inhibitorio, ¿no? Eso ejerce un efecto inhibitorio sobre la hipófisis, de tal manera que la TSH estaría disminuida. Eso es un hiperprimario, ¿no? T3, T4 alta, TSH baja. Entonces, si hay TSH baja, ¿por qué crece la glándula tiroides? No debería haber boce en el hipertiroidismo primario. ¿Qué pasa con el Grais-Basedo? Como el Grais-Basedo es una enfermedad autoinmune, existen autoanticuerpos muy parecidos a la TSH que están estimulando a la glándula tiroides, a cada tirosito. Está hiperplaseando al tirosito de tal manera que aumenta el tamaño de la glándula tiroidea. Es por eso, porque si no había ese autoincuerpo, no habría boce. La otra causa de hipertiroidismo es el hipertiroidismo nódular. Ya no es difuso, sino es nódular. Y hay dos causas únicamente. El bocio multinural tóxico, enfermedad de plumer, enfermedad de plumer. Esto se presenta generalmente en pacientes ancianos mayor de 65 años de la tercera edad. La enfermedad de plumer o bocio multinural tóxico. Y el otro es un bocio único, uninodular. Es la otra causa de hipertiroidismo. Entonces, la primera causa es el grey vaso, luego siguen los adenomas funcionantes. Después ya vienen las misceláneas. Tercer lugar, podríamos decir, están las tiroiditis. Las tiroiditis. Mira, esta es una prueba, la captación de yodo radioactivo. Entonces, cuando el bocio capta el yodo radioactivo, se dice que es un bocio caliente. Este es un bocio difuso, caliente, está captando el yodo radioactivo. Y este es un bocio nodular, también caliente, porque está captando el yodo radioactivo, sino de forma nodular. Y este será un bocio que no capta el yodo radioactivo. Es un bocio frío. Bocio frío. Eso lo vamos a ver más adelante, que es muy importante cuando examinemos un nódulo tiroideo. Entonces, un bocio frío no capta el yodo radioactivo. Ahí están las tiroiditis. Todas las tiroiditis aguda, subaguda o crónica, no captan el yodo radioactivo. Son bocios fríos. Tirotoxicosis facticia. Esas ya son las misceláneas de causa de hipertiroidismo. Eso se ve en las chicas, que por mantener la línea, empiezan a tomar T3 y T4 para bajar de peso y hacen hipertiroidismo. Lógicamente, como están tomando T3 y T4, se incrementan los niveles hormonales periféricos y eso va a inhibir a la hipófisis, menos TSH. ¿No es cierto? Entonces, si no hay TSH, primero que no hay bocio. Pues en un paciente que está tomando hormonas tiroideas, porque quiere bajar de peso, no va a haber bocio, porque la TSH está baja. Como no hay TSH, tampoco va a haber captación del yodo radioactivo. Para que haya captación de yodo, necesitamos de la TSH, ¿no? La TSH estimula la captación de yodo, pues. Si no, no. Si no hay TSH, el yodo no ingresa al tirosito. Entonces, acá la TSH está baja, por lo tanto, no hay captación. El estruma ovárico es un tumor productor ectópico de hormonas tiroideas. Tampoco producen bocio y yodo exógeno, ¿no? Cuando uno ingiere yodo exógeno, un ejemplo es pacientes de patología cardiovascular que están con indicación de amiodarona. Recordarán que la amiodarona, el 30% de su molécula es yodo, ¿no? Gran cantidad de yodo. Entonces, empiezan a tomar. Cada vez que incrementan los niveles de yodo, incrementan también la producción de hormonas tiroideas y presentan hipertiroidismo. Pero la TSH estará baja, por lo tanto, no habrá captación de yodo radioactivo, ¿no? En esta paciente nos dice que es un bocio difuso, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Una glándula tiroideas aumentada de tamaño 2N, si es un incremento moderado, y difuso, ¿no? Difuso. Entonces, es un bocio difuso. Para plantear si este es un grace-bacedo, necesito la triada diagnóstica, ¿no es cierto? Bocio difuso, no doloroso, ¿ah? Lo importante es no doloroso, porque hay bocios dolorosos. Si el bocio es doloroso, esa es una tiroiditis. Si el bocio no doloroso puede ser una enfermedad de grace-bacedo, hay una excepción a la tiroiditis, la tiroiditis silente, que lo vamos a ver cuando repasemos la tiroiditis, ¿ya? Entonces, frente a un bocio, ¿es doloroso o no es doloroso? No duele, puede ser grace-bacedo. ¿Cuál es la otra característica del grace-bacedo? Exoftalmos, ¿no? Y la dermopatía, ¿no? La infiltración a nivel de la piel, ¿no? La infiltración de la dermopatía pretibial. Entonces, por lo menos dos de esas características debe tener este paciente para plantear grace-bacedo. Ahora... Párpados retraídos, ¿no? Este es uno de los signos precoces. Antes de ver un exoftalmos clínicamente evidente, vamos a observar la retracción de párpados. Entonces, ya tenemos dos. Un bocio difuso más retracción de párpados. Esa es una enfermedad de grace-bacedo. La tiroiditis de Carvain, tiroiditis granulomatosa, o su otro nombre que recibe la tiroiditis viral, ¿no? Es una tiroiditis subaguda. Las tiroiditis subagudas, en su evolución natural, historia natural, cursan primero con hipertiroidismo, de ahí pueden ir al hipotiroidismo y al eutiroidismo. Pueden quedar como eutiroideos o hipotiroideos. Entonces, en su fase inicial a tiroiditis podrían darme hipertiroidismo, ¿no? Dan bocio difuso, sí hay bocio difuso, pero doloroso, doloroso. Entonces, no puede ser, porque este es un bocio no doloroso. Bocio multinodular. Ya eso de cajón lo eliminamos, porque nos está diciendo acá la historia que es un bocio difuso. Es un bocio difuso. Tiroiditis silente. Ah, puede ser, ¿no? Es una tiroiditis, también es de tipo subaguda, produce cuadro clínico de hipertiroidismo, pero no duele. Podría ser una posibilidad, ¿no? Pero acá no debe haber, pues, entonces características del Greis-Váceo como es el exoptalmos. Da un cuadro de hipertiroidismo, pero sin características del Greis-Váceo. Entonces, la respuesta acá sería enfermedad de Greis-Váceo. Caso 2. Mujer de 43 años acudió a consulta por un cuadro de fiebre, nerviosismo y dolor cervical anterior. La glándula de la tiroides estaba agrandada y su palpación era dolorosa. La exploración funcional de la tiroides mostró una TSH inhibida y una T4 libre elevada. Señale la respuesta correcta. Miren esa T4 alta, TSH baja. Este perfil tiroideo nos está hablando de un hipertiroidismo primario o secundario. ¿No? T3 y T4 alta, TSH baja. Hiper primario. Un hiper secundario, ¿cómo sería? T3, T4 alta, TSH también alta, porque es un tumor productor de TSH. La TSH debería estar alta. Este es un hiper primario. Hay un hiper primario. O sea, la lesión es en la glándula tiroides. El cuadro clínico, miren, viene por paciente por fiebre, nerviosismo, dolor cervical anterior, la glándula está agrandada y hay dolor. ¿No? Hay signos de hiper, sí, el nerviosismo, mujer y dolor en la glándula. ¿No? Entonces, si este es un paciente con hipertiroidismo, con un bocio doloroso, ¿qué será? Una tiroiditis, una tiroiditis subaguda, una tiroiditis subaguda o glándulomatosa o de Kerbain. A ver, las alternativas. El cuadro sugiere una tiroiditis de Hashimoto que se confirmará por la presencia de anticuerpos antitoreos. La tiroiditis de Hashimoto es una tiroiditis crónica. ¿Cuál es el cuadro clínico que produce? Hipotiroidismo. Las que cursan por las tres fases hipo-hipotiroidismo son las tiroiditis subagudas. Ojo, las tiroiditis crónicas, no. El cuadro clínico que producen es hipotiroidismo. Por lo tanto, no puede ser porque acá me están hablando de un paciente hipertiroidismo. Los síntomas relacionados con la situación de hipertiroidismo mejoran con los fármacos beta-bloqueantes. En esta entidad no está indicado generalmente el uso antitiroidismo. Entonces, nuestro diagnóstico era acá una tiroiditis subaguda, ¿no? Una tiroiditis subaguda de querbaín. ¿Cuál es el tratamiento de la tiroiditis subaguda? Si hay dolor, tengo que usar antiinflamatorios, aines. Si no se ve con los aines, puedo usar corticoides, ¿no? prarnisona o si quiero dexametasona en su tapa aguda. Y si hay síntomas de hipertiroidismo, tengo que tratar con beta-bloqueadores. El beta-bloqueador de elección para el hipertiroidismo es el propanolol, 40 miligramos cada 8 horas. Entonces, puedo usar analgésicos, puedo usar corticoides o beta-bloqueadores. Pero jamás usaría un antitiroideo porque es un hipertransitorio. Espontáneamente este paciente va a regresar a ser eutiroideo o de repente se va a hipotiroidismo. Entonces, no necesitamos tratamiento con fármacos antitiroideos en la tiroiditis subaguda porque es un cuadro transitorio. Entonces, la alternativa B sería correcta, ¿no? Los síntomas relacionados con la situación de hiper mejoran con los fármacos beta-bloqueantes si en esta entidad no está indicada generalmente el uso de antitiroideos no. Entonces, la B es correcta. La tiroiditis de carboidin conduce indefectiblemente al estado de hipotiroidismo no, porque puede ir a eutiroidismo. La tiroiditis subaguda se caracteriza por un aumento homogéneo en la captación de yodo radiactivo. Recordemos el cuadro anterior cuando hacíamos el procedimiento de captación de yodo radiactivo la tiroiditis estaba en aquellas situaciones en el cual no hay captación del yodo radiactivo. Es un bocio frío, un bocio frío. La tiroiditis subaguda es la única forma de tiroiditis que es más frecuente en los varones. No, en general toda la patología de tiroiditis incluidos los cáncer son más frecuentes en mujeres. Toda la patología de tiroiditis es más frecuente en mujeres. Entonces, me están preguntando la alternativa correcta. La alternativa correcta sería la B, ¿no? y acá está para repasar para repasar la tiroiditis. Entonces, las tiroiditis pueden ser agudas, subagudas o crónicas. La tiroiditis aguda viene con un tiempo de enfermedad menor de una semana, días, pueden ser horas de evolución, viene por dolor en la región anterior del cuello. El cuadro clínico es como una celulitis, es lo mismo, ¿no? Viene con dolor anterior del cuello, aumento volumen en la parte anterior del cuello con signos inflamatorios, rubor, calor, limitación funcional, todos los signos de inflamatorios. ¿Qué es lo que va a diferenciar de una subaguda? Uno es el tiempo de presentación, el tiempo de evolución y lo otro, las pruebas de función tiroidea son normales. Estos pacientes son eutiroideos, no producen ni hiperfunción ni hipofunción, son eutiroideos. Simplemente vienen entonces con una inflamación de la glándula tiroides pero sin compromiso del perfil tiroideo. Habrá fiebre, habrá incremento de la velocidad de segmentación porque es un cuadro inflamatorio. La causa más frecuente es bacteriana, incluso podría llegar a ser purulenta, ¿no? puede hacerse un absceso a nivel de la glándula tiroides. Puede ser secundaria radiación, secundaria traumas o también a la miodrona. La miodrona también puede tener un efecto directo sobre la glándula tiroides, producir destrucción de la glándula tiroides y eso producir inflamación y un cuadro de hipertiroidismo también transitorio. En cambio, la tiroides subaguda, sí, el cuadro clínico que va a producir es hipertiroidismo. Este puede iniciar con hiper, ir al hipotiroidismo y finalmente terminar en un paciente eutiroideo o de repente quedarse como hipotiroideo. Esa es la evolución natural de una tiroides subaguda. Y tenemos dos tipos, la dorosa, viral o granulomatosa de Kerbaín y la silente que se presenta en las pacientes puérperas inmediatas es de tipo autoinmune. Entonces, esta es no dolorosa y cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta tiroides subaguda silente con anticuerpos antitiroideos positivos, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, anticuerpos antitiroideos positivos. En cambio, la tiroides subaguda dolorosa de Kerbaín no tiene anticuerpos antitiroideos, eso es negativo. Y es parecida a la aguda fiebre BCG elevada, ya mencionamos el tratamiento es AINES y no hay respuesta AINES, corticoides y no antitiroideos porque el hipertiroidismo es transitorio. Solamente puedo usar beta-bloqueadores para para disminuir los síntomas del hipertiroidismo. La mayoría son por descarga adrenérgica. Y la tiroides crónica, la tiroides subaguda generalmente viene más de una semana de evolución, dos semanas de evolución, menos de un mes. La tiroides crónica es una enfermedad de varios meses de evolución o años de evolución y la más frecuente tenemos esta, la tiroides de Hashimoto. ¿Cuál es el cuadro clínico de presentación? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Y esta otra es la tiroiditis de Riedel. ¿Cómo la diferencia? Estas no producen alteración de la función tiroidea. Son también eutiroideos. Eutiroideos. Entonces, bueno, la respuesta acá es la B, ¿no? Es una tiroiditis aguda que solo requiere tratamiento analgésicos o beta bloqueadores y no tratamiento con fármacos antitiroideos. Entonces, veamos el caso 3. Mujer de 68 años con antecedente de un pequeño ocio multinural eutiroideo y arritmia, con lo que ha sido tratada hace dos años con amiodarona. Hace dos meses presenta pérdida de 5 kilos de peso, deposiciones diarreicas, una a tres veces por día, sin mocos, sin sangre, sin dolor abdominal y palpitaciones. El diagnóstico más probable es adenoma tóxico, bocío multinural hiperfuncionante, hipertiroidismo por yodo, tiroiditis de carboidin, enfermedad de grave. Todas estas son causas de un hipertiroidismo primario, ¿no? Primario. Entonces, mujer de 68 años, edad avanzada, con alguna arritmia cardíaca y que tiene como antecedente un bocío multinodular porque está compensado, o sea, este es no funcionante. Cuando es funcionante, o sea, se dice cuando produce hipertiroidismo y eso se llama ya bocío multinodular tóxico, ¿no? Tóxico porque ya es hiperfuncionante, está produciendo cuadro clínico de hipertiroidismo. Pero no, este es simplemente un bocío multinodular eutiroideo, no produce hipertiroidismo. Entonces, empieza a recibir a miadurona y dos meses después empieza a bajar de peso, presenta diarrea episodica, sin mocos, sin sangre, sin dolor abdominal y palpitaciones. Hay síntomas y signos de hipertiroidismo, ¿no? Baja de peso, diarrea, la característica de la diarrea del hiper es justamente acuosa, sin mocos, sin sangre, episodica y sin dolor abdominal, igual que la diarrea del diabético, es lo mismo. Y palpitaciones, ¿no? Por la taquicardia sinusal de estos pacientes. Entonces, es un paciente de 68 años con antecedente de bocio multinodular que empieza a tomar ameadora y desarrolla hipertiroidismo. Entonces, hay dos posibilidades, ¿no? Que está desarrollando un hipertiroidismo por ameodorona, que sería este, el AC, hipertiroidismo por yo, porque es lo que tiene la ameodorona, o puede ser que este bocio multinodular que era utiroideo, ya se ha convertido en funcionante, ¿no? Entonces, sería bocio multinodular hiperfuncionante. Habría esas dos posibilidades. Pero, aquí hay claro un antecedente, hay una relación causa-efecto en que, después de haber iniciado la toma de ameodorona, empieza a desarrollar hipertiroidismo. Por lo tanto, este paciente tendrá un hipertiroidismo por yodo. La ameodorona no sólo produce hipertiroidismo, sino también hipotiroidismo, y lo que produce más frecuentemente es hipotiroidismo. 10% de los pacientes en tratamiento con ameodorona van a presentar hipotiroidismo. Y sólo 3% de los pacientes con tratamiento con ameodorona desarrollarán hipertiroidismo. Pero no cualquier paciente que va a recibir ameodorona, sino hay factor de riesgo para desarrollar estas complicaciones. Es más común en zonas de deficiencia de yodo. ¿Y en quiénes? ¿Cuál es ese factor de riesgo? En pacientes con tiroiditis de Hashimoto. O sea, un paciente con tiroiditis de Hashimoto que empiece a tomar ameodorona va a desarrollar hipotiroidismo. ¿Por qué se produce por este efecto? El efecto de Wolchaykov. Creo que tengo la otra lámina. Vamos a ver. Acá está para explicar este efecto de Wolchaykov. Normalmente cuando empieza a incrementarse la cantidad de yodo, ¿no? Se empieza a incrementar también la cantidad de producción de hormonas tiroides. Cada vez que se incrementa el yodo se incrementa la producción de hormonas tiroides hasta un punto. De ahí ya cuando hay demasiado yodo la glándula se bloquea. Ya no permite más captación de yodo. A eso se llama el efecto de Wolchaykov. A una determinada dosis de yodo se bloquea, ya no se capta yodo y empieza a disminuir la síntesis de hormonas tiroideas. Por supuesto también disminuye la captación de yodo por la glándula tiroides. Este fenómeno es el fenómeno de Wolchaykov. Aparece aproximadamente 10 días después de estar ingiriendo yodo y para escapar de este fenómeno se requiere más o menos uno a tres meses. Esto normalmente lo va a desarrollar un paciente que no tiene esta tiroiditis autoinmune de Hashimoto puede escapar a este efecto de Wolchaykov. Normalmente va a suceder eso. Va a empezar a sintetizar más hormonas tiroideas. Puede hacer el efecto de Wolchaykov pero va a escapar del efecto de Wolchaykov. pero si tiene tiroiditis de Hashimoto no va a escapar de este fenómeno esto va a ser permanente y va a producir hipotiroidismo. ¿Se entiende? Adicionalmente puede haber inhibición de la conversión de T4 a T3 y puede haber efecto directo sobre la tiroides eso es otro mecanismo por el cual puede producir hipotiroidismo hay destrucción de la amiodarona de los tirositos y produce hipotiroidismo por el principal mecanismo es este el efecto de Wolchaykov no se olviden entonces amiodarona produce hipotiroidismo principalmente por el efecto de Wolchaykov en sujetos en riesgo sujetos con tiroiditis de Hashimoto entonces si presenta hipotiroidismo hay que dar tratamiento como cualquier hipo dar levotiroxina hasta normalizar la TSH esto es en el supuesto caso que yo no pueda suspender la amiodarona que la amiodarona sea necesaria para el paciente y no pueda usar otra droga si no puedo suspender la amiodarona entonces trato el hipotiroidismo y acá la otra complicación de la amiodarona el hiper pero es menos frecuente solamente un 3% quien eso también es en zonas con deficiencia de yodo es más frecuente cuál es el grupo de riesgo ya no es el paciente con tiroiditis de Hashimoto sino es aquel que presenta o un adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico esos van a desarrollar hiper según Hashimoto que toma amiodarona desarrollará hiper un bocio multinodular que toma amiodarona va a desarrollar hipertiroidismo y el efecto es el efecto de Yovase el efecto de Yovase es realmente la parte inicial del Wolchaykov cada vez que se incrementa la ingesta de yodo se empieza a incrementar también la síntesis de hormonas tiroides y no hay quien pare el Wolchaykov es el que para este proceso pero no hay desaparece ese fenómeno de tal manera que sigue sintetizando más hormonas tiroides a más yodo que ingresa y produce el cuadro de hipertiroidismo ese es el efecto de Yovase y el otro también la otra forma de producir este hiper es por la acción directa de la amiodarona hay destrucción y liberación de hormonas tiroides de esos tiroides destruidos y pueden producir hiper pero es un hipertransitorio hasta que se destruye toda la glándula y va a eutiroidismo o puede ir incluso a hipotiroidismo hay disminución del flujo sanguíneo al ecodopler incremento de la adversidad de sedimentación acá el tratamiento si hay hiper básicamente si estoy pensando que esta es la forma destructiva por tiroiditis hay que dar corticoides para evitar la inflamación de la glándula y nada más entonces este paciente miren es un bocio multinulular no es cierto eutiroideo empezó a tomar amiodarona y que va a desarrollar hipertiroidismo si este paciente hubiera sido un Hashimoto y empieza a tomar amiodarona va a desarrollar más bien hipotiroidismo no tiene entonces riesgo para desarrollar hipertiroidismo por yo el caso 4 un paciente sin antecedente de tratamiento farmacológico presenta nerviosismo palpitaciones sudoración calor temblor y pérdida de peso a la exploración física tiene una piel caliente y sudorosa temblor de lengua y manos bocio y una frecuencia cardíaca de 104 taquicárdico un estudio tiroideo revela una TSH discretamente elevada con cifras altas de T4 y T3 libres cuál de las siguientes pruebas será la primera en realizar en el diagnóstico etiológico a ver les doy 30 segundos qué letra la C anticuerpos antitiroideos analicemos el caso a ver hay síntomas y signos de hipertiroidismo ¿no es cierto? nerviosismo palpitaciones sudoración temblor pérdida de peso muy bien hay un bocio hay taquicardia también hay bocio no me dice si es bocio difuso o nodular entonces hay un bocio con signos y síntomas de hipertiroidismo me dan el perfil tiroideo ¿cómo estoy en el perfil tiroideo? T3 T4 libres altas y TSH también alta ¿qué cosa es eso? hiper primario secundario secundario es un hipertiroidismo secundario una causa rarísima no es usual es un hiper secundario entonces cuando estábamos frente a un hiper secundario recuerdan las dos causas era un tumor productor de TSH dentro del síndrome poliglandular o síndrome de Smith también pueden preguntar síndrome de Smith o era una resistencia periférica a las hormonas tiroideas entonces hay que diferenciar entre esas dos causas ¿no? entonces ¿qué es lo que voy a pedir? si no sé también fácil mira captaciones de de tiroideas captación de yodo 131 es para hiper primario es para diferenciar las diferentes causas nodular si es difuso si capta o no capta el yodo ecografía tiroidea para ver si es un primero si existe o no nódulo tiroideo ¿no? básicamente para eso anticuerpos antitiroideos hiper primario también para saber si es un grace base ¿no? el grace base tiene anticuerpos tiroideos positivos gamografía tiroidea me dice lo es una captación ¿no? uno administra yodo y después hace una gamografía para ver también es hiper primario ¿no? y estoy frente acá hay un hiper secundario la única prueba entonces que me queda acá es un test de TRH así no sepa ¿no? tienen que ustedes ir analizando qué es lo que debo hacer entonces les decía si estoy frente a un hiper secundario tengo que diferenciar entre un tumor productor de TSH adenoma hipofisiario o una resistencia periférica a la TSH entonces hago este test de TRH el test de TRH si yo administro una TRH y se trata de un tumor productor de TSH ¿creen ustedes que va a aumentar la TSH o no? no porque todo tumor es independiente ya no obedece al eje hipotálogo ya se hace independiente ya no obedece a nadie entonces yo administro TRH la TSH va a continuar vamos a suponer que el basal que le toma este presidente tiene TSH 100 administro TRH hormona liberadora de TSH debería incrementarse pero no se incrementa sigue en 100 ¿no? entonces ese es un tumor hipofisiario ¿qué pasaría si esto fuera resistencia periférica a la hormona tiroidea cuando hay resistencia periférica a la hormona tiroidea la TSH está alta porque todas las tejidos a pesar de haber hormonas tiroideas hay hormonas tiroideas T3 y T4 pero el tejido no lo reconoce y es como si no tuviera hormonas tiroideas de tal manera que eso hace el feedback negativo o positivo hacia la hipófisis para incrementar TSH entonces tengo T3 T4 altas y también TSH alto ¿qué va a pasar ahí si yo estimulo con TRH a la hipófisis? ahí no es ningún tumor es una hipófisis indemne el problema es periférico resistencia ahí voy a incrementar yo le doy TRH esa hipófisis me va a incrementar más TSH si la TSH inicial fue 50 le pongo TRH me aumentará al doble al 100 entonces si hay respuesta a la TRH eso es resistencia periférica a la hormona tiroidea si no hay respuesta a la TRH este es un adenoma hipofisiario productor de TSH dentro del síndrome de Smith recuerden ese nombre síndrome de Smith puede venir entonces está claro esto el test de TRH entonces no olviden las dos únicas causas son eso de hipersecundario un tumor productor de TSH síndrome de Smith o resistencia periférica a las hormonas tiroideas a las hormonas de TSH Gracias por ver el video.